Minecraft pero juego con la semilla de Lovely Ella Vamos a crear un mundo al cual se va a llamar Lovely Ella En la semilla también ponemos Lovely Ella Y le damos a crear Estamos dentro y aparecemos encima de un árbol Vale, tenemos por aquí vaquitas y demás así que guay Oh, un cerdito El objetivo como siempre es encontrar una aldea Pero lo primero que vamos a hacer es pillar algo de madera para poder equiparnos con nuestras herramientas Nos hacemos mesita de crafteo y palos Y vamos a por un pico y a por una espada Y vamos a matar algunas vaquitas para conseguir comida Lo siento vaquita, perdóname por favor Y yo creo que ya con esto podemos comenzar la exploración No tiene pinto de que vaya a haber ninguna aldea por aquí cerca, la verdad Esta zona se ve planita así que vamos a ir por aquí Oh, caballo Me lo estás diciendo en serio No lo creo Escríbete